Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Marifer Centeno, sean todos bienvenidos. O buenas tardes, o buenos días. Resulta ser que la nutrióloga de Jorge Salinas, después de que él saliera a dar su versión y a tratar de calmar las cosas, bueno, pues ella inmediatamente sale a hablar con Gustavo Adolfo Infanti. Creo que cuando no estás dentro de un escándalo, o cuando... Es que hay gente que tiene una escala de prioridades muy diferentes a las que uno tiene, y esto es lo que parece ser la prioridad de la nutrióloga, que es además contarnos. Quiero que pongan mucha atención cuando le preguntan si tiene o no, si tuvo una relación más allá de lo profesional con Jorge Salinas, cómo el lenguaje corporal la puede llegar a traicionar. Es evidente que para ella fue algo muy importante, es evidente que para ella algo inolvidable, probablemente... Digo, es demasiado difícil la situación. Pero quiero que la veamos juntos. Yo soy Marifer Centeno, quédate aquí. Claro que hay incongruencias, pero sobre todo, vemos a una nutrióloga plena y feliz de poder contar y de poder expresar y de poder contar su historia. Yo soy Marifer Centeno, quédate aquí, finalmente, finalmente hay gente para todo y hay todo tipo de personalidades y podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero bueno, esta diversidad es lo que enriquece a la humanidad. Quédate aquí. Mientras, suscríbete, dale like, comenta, por favor. Bueno, pues la doctora sigue muy contenta, actitud que es absolutamente respetable. Se va a estar más enojado, Gustavo Adolfo Infante. Pero vamos a ver qué dice la doctora. Pues la verdad es que muy atinadas, como siempre... Muy atinadas, como siempre, aquí ya se pone un poco más seria la doctora Ana Paula. Aquí ya empieza a sonreír, porque además a ella le gusta comunicarse. Ella me hizo favor de mandarme su letra para que la analizara públicamente y bueno, finalmente también es cierto que al estar dando una entrevista es una persona que sabe que van a llegar comentarios y que tiene derecho a Gustavo Adolfo Infante a opinar, pero también Jorge Salinas, quien se ve absolutamente triste y demacrado por la situación. Pero bueno, a la doctora le vino bien. Finalmente está en una red social, opinas tú, opino yo, opinamos todos y parece que le gusta. Incluso vean cómo coquetea con la cámara. Y yo creo que ya se va aclarando y una vez... Ya se va aclarando y aquí también se pone muy contenta. Aquí es cuando Gustavo Adolfo empieza a preguntarle. Estábamos deseando una feliz Navidad. Lenguaje con... Ay, Dios mío. Dice que el expresión... Vean esto, por favor. Ha sido fuerte. ¿Qué significa este movimiento de Gustavo Adolfo que se está preparando para preguntar? Pero me estoy riendo porque vean esto. Podremos verlo. Oiga, doctora, Marifel Centeno... Ay, no, Gustavo. Ay, amo a Gustavo. Me encanta y te lo agradezco mucho. Porque efectivamente yo dije que se ve como que ella es la que se está acercando y aquí tenemos cuando contesta. Que el lenguaje corporal de usted es arrojado hacia Jorge Salinas, la que lo abraza, la que lo toma, la que le sonríe, la que le coquetea con el cuerpo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ah, pues el momento en el que se... Ella se ve que está contenta de contestar esta pregunta, se ve que está contenta de haber sido descrita en su lenguaje corporal. Una despedida cordial, ese momento fue el 15 de diciembre, estábamos... Tienen muy claro en qué momento fue y justamente es esta fotografía, porque la que acerca la mano es ella. Es más, aquí una vez más vemos como ella levanta la mano y pone la cabeza en la nuca. Yo veo a una doctora muy contenta, yo veo a una doctora muy dispuesta a hablar del tema. Fue un beso cordial, una despedida cordial. Fue un beso cordial, una despedida cordial. Aquí se pone un poco más seria cuando Lalo Carrillo le pregunta. ¿Fue una despedida cordial? En la boca y ella aquí ya no le gusta tanto la pregunta porque dice que fue una despedida cordial. La vemos todo el tiempo muy contenta, muy quitada de la pena y orgullosa de lo que hizo. No es la única vez que algún paciente pregunta cosas y siempre... Es una mujer muy coqueta, es un lengua corporal coqueto, es un lengua corporal seductor, por eso vemos como la mirada va de ladito, vemos como la cabeza, el eje de la cabeza. Es una mujer que además le gusta comunicar, le gusta dar entrevistas y no está avergonzada con la situación. E incluso cuando Jorge Salinas niegue el amorío, las comisuras van ligeramente hacia abajo como si le causara un poco de tristeza que Jorge Salinas no esté respondiendo como quizás ella hubiera querido o imaginado. Hola, ¿y usted acostumbra llevarle los medicamentos a sus clientes o no más a Salinas? Bueno, aquí cuenta cómo ha cambiado su modelo de negocio, cómo tiene clientes en todo el mundo y cómo ha salido muy favorecida. ¿Tú qué opinas? Gracias a ustedes. Se ve muy contenta de dar la entrevista, lo hace con muy buena disposición. Yo creo que tiene una piel muy gruesa porque no cualquiera. Pero bueno, yo soy Marifer Centeno. ¿Tú qué opinas? En cambio, vean lo avergonzado, lo incómodo que está Jorge Salinas. Van a decir que lo hubiera pensado antes. Bueno, evidentemente cometió un error, pero se ve destrozado. Se ve incluso tratando de hacerse el fuerte a pesar de lo mal que se siente. En algunos momentos hasta se ve desorientado. Vamos a escuchar lo que dice. El apoyo que tuvo con mi bola, nuestra bola. Fíjate que parece que hasta se le va a cortar la voz en algunos momentos. Una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo. No la tengo y aquí levanta las cejas a manera de sorpresa cuando dice. Y nunca la he tenido. Y nunca la he tenido. ¿Por qué aquí hay parpadeo? Porque hay nerviosismo. Acuérdate que el nerviosismo hace. Les pido, por favor. Aquí levanta el tono de la voz. Que paren este tema mediático. Les pido, por favor, que aparen este tema mediático. El problema también es que la nutrióloga sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hablando. No diga que Jorge Salinas es una blanca palomita. Ni que es perfecto. Lo que es una realidad es que para una familia es ser dolorosísimo una situación así. Y quizás, yo lo digo como esposa, y tratando de ser lo más compasiva posible, qué difícil que a tu familia le pase algo así. Aquí hay otro video donde se analiza específicamente a Jorge Salinas en esta declaración que es pública, donde puedes opinar tú, yo, mi papá, mi mamá, mis suegros. ¿Por qué? Porque es pública, así como opina Gustavo Infante Fabián Lavalle, opinamos en hoy. Esta es una opinión técnica, pero no por eso dejamos de ser seres humanos y no por eso dejamos de lamentar muchísimo una situación así. Yo, yo lo lamento muchísimo porque creo que nunca, nunca, nunca se le puede desear a alguien que le esté pasando tan mal. Creo que como sociedad tenemos que ser mucho más claros y honestos, es decir, menos doble moral. Todo el mundo ha cometido errores y esperemos de verdad que la familia no se rompa. Acabo este video deseándole lo mejor a todas las partes, absolutamente a todos los involucrados, porque ha de ser una situación muy difícil y muy dolorosa. Y ojalá que tengan la capacidad de retomar y de sobrevivir a una situación así. Yo soy Marifer, se entiendo, mientras sale el like, quédate y creo que, creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de nutrirnos como personas y tratar de estar bien con nosotros. Ay, porque esta situación es claro que todos lo lamentamos muchísimo y quisiéramos que no se hicieran más grandes.